Hola amigos docentes, mi nombre es Julián Villamizar Rincón y soy el artista expositor en la Alianza Francesa para el mes de octubre con la exposición Iconografía del Recuerdo o en francés Iconografie de la Memoire Es básicamente un atrevimiento que tuve de acercarme hacia un tema que era muy afín a mí en alguna época cuando empecé en este recorrido de las artes plásticas y es precisamente el tema de las orquídeas, el tema de las flores, el tema de recordar a mi abuela de recordar a mi abuelo, de recordar todas esas vivencias que en otrora época fueron tan vívidas fueron tan importantes para mí entonces eso es lo que más o menos es lo que vamos a encontrar precisamente en esta exposición Son alrededor de 23 láminas basadas en el libro de Paul-Emile de Piedit es un botánico y economista belga que falleció hace ya bastante un libro que escribió hacia 1886 luego de haber realizado su expedición botánica algunas de estas orquídeas que son propias de nuestra Amazonía y de la Amazonía de Brasil fueron llevadas a Europa y empezaron a cultivarse allá entonces se puede decir que estas fueron nuestras hijas, nuestras plantas, nuestras flores que ahora se están dando precisamente en ciudades europeas Esta exposición se vuelve relevante e importante no sólo para mí sino propiamente para Colombia ya que es bien cierto que somos un país que ha perdido la memoria y estos son procesos que entre otras cosas nos han servido pero es bien cierto que también nos hemos olvidado de nosotros mismos y nos hemos olvidado de las riquezas que tenemos en flora y fauna entonces es sumamente importante recordar aquellos pasajes olvidados ya que no todo en Colombia ha sido violencia entonces desde la memoria empiezo a trabajar esta serie de obras que pueden ver en la Alianza Francesa El siguiente paso de este proyecto expositivo es precisamente seguir aunando esfuerzos con otros artistas además de eso con biólogos, con botánicos importante que sean santandereanos, que sean bumangueses para empezar a revisar cuáles son esas especies de orquídeas que foráneas porque no son propiamente de Santander pero que en este momento se encuentran en Santander así mismo como el tema de la botánica es seguir introduciendo el tema y la memoria y el agua y el páramo de Santurbán así que otro de los proyectos que se va a continuar precisamente para noviembre de este año que se va a exponer en las salas de la Casa del Libro Total en sala 1 y sala 6 es precisamente los habitantes del olvido porque no debemos olvidar cuáles son aquellos personajes aquellos habitantes, por decirlo de alguna forma que viven en el olvido, que viven a una hora y media, a una hora y veinte de la ciudad de Bucaramanga pero que poco a poco los hemos ido olvidando y que no sabemos entre otras cosas que existen Bueno, los invito a que me sigan por las redes sociales me van a encontrar como Julián Villamizar Rincón tanto en Facebook como en Instagram y precisamente uno de los proyectos que se va a desarrollar que ya se está culminando es el de una página web entonces ya pronto les estaré diciendo cuál va a ser ese dominio para que me visiten y vean pues diferentes exposiciones que he tenido todo el tema relacionado, pues de mi obra está relacionado con la memoria y con la memoria histórica entonces van a haber muchas obras relacionadas con la violencia con procesos sociales en Bucaramanga además de eso con este tipo de exposición como son las Orquídeas esta exposición, Iconografía del Recuerdo la van a encontrar en la Alianza Francesa precisamente hasta el 31 de agosto de 2018